Nos pasó algo muy gracioso, Sofí, te quiero contar algo que hice el fin de semana, pero antes de eso nos pasó algo muy gracioso que es, o sea, el motivo no es gracioso, viste que hubo un terremoto jodido en Taiwán, murió muchísima gente, bueno, íbamos a hablar con un argentino, está allá, para que nos cuente un poco cómo fue, cómo es la situación y aparte, digo, qué hace en Taiwán, esas cosas. Un terremoto de 7.5 en la escala... Richter. ¿De Richter? Sí. No, muy fuerte, posta. Sí, 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 muy fuerte, muy jodido, se cayeron edificios, o sea, un desastre. Sí. Llamamos a Taiwán y hay un conmutador, cuando llamás aparentemente, no sé si a alguno le pasó esto, si pasa también en otros teléfonos, pero un conmutador que te hace como una especie de captcha, de, como viste, el... ¿Dónde hay motos? Para demostrar que no es un robot, por ejemplo, claro. Por teléfono. Marcá todas las fotos de semáforos. Bueno, pero te pregunta, a ver, escuchá. ¿Estamos llamando ahí? ¿Cuál es el captcha? Ah, se cayó. Y te dice, para continuar con esta llamada, indique cuántos ojos tiene una rana. No. Excelente. ¿Qué haces yo? Entonces, Lu, que está llamando, le pone dos, te corta. No, no son dos. ¿Ah? No tiene dos ojos. No sé, boluda, no sé. La cuestión es que llama de vuelta y dice, debe haber habido un error en el sistema, llamo de vuelta. Para continuar con esta llamada, indique cuántas colas tiene una iguana. Hay que ver en Taiwán. ¿Qué le marca a Lu? No sé. ¿Qué le marca a Lu? Una. Una, obvio. Le corta. No. Saluda. Respuesta correcta. ¿Cuántos huevos hay en media docena? Seis. ¡Ponele seis! ¡Devolvé! ¡Devolvé! ¡Ponele seis! ¡Ponele seis! ¡Son seis! ¡Seis! ¡Le cortó, boludo! ¿Eso es cortar? ¿Eso es cortar? Sí. No. Nos están comunicando. Ah, ahora nos comunicó. Ok. O sea, pará. Si no, nos están comunicando. Entonces, lo de la rana y la iguana estaba mal. Eso estaba mal. O sea, ¿cuántas colas tiene una iguana? Bueno, hay que ver. No son las mismas. La paula cambia. Pero en el teléfono no podés poner infinitas. No podés poner infinitas en el teléfono. Tenés que contestar con un número. Rarísimo. Ah, porque cambian la cola a veces. Bueno. Les voy a contar algo muy breve que hice el fin de semana, que es una tontería, pero es una recomendación para que vayan en sus hogares. Esto que tengo en mis manos, ¿qué es? Una bombilla. Un producto utilizado por todos los argentinos. Noble, noble, noble. Noblísimo, pero con una dificultad. Que se pone fea. Está cerrada, claro. O sea, está cerrada. Es un tubito, con lo cual junta mugre. ¿Qué pasa con esa mugre? ¿Es que el zarrito de los años no le da el sabor al mate? No. Ah. Qué asco. Lo que pasa con la mugre dentro de la bombilla es que no la vemos. Esto es clave para hablar con Rolón también. Yo la lavo todos los días. A veces nuestras psiquis. ¿Qué? Yo la lavo todos los días. ¿Pero la lavas cómo? Con agua y detergente. ¿Y la parte de adentro? Bueno, apenas un poquito de agua. Esto es bueno para hablar con Rolón. ¿Qué pasa con la mugre que no vemos? La que está dentro. Nos hacemos los boludos. O sea, lavamos por afuera, está todo brillante, está todo lindo. ¿Y adentro qué? La metáfora de la vida, Harry. El otro día dice lo siguiente. La vida es una bombilla. Es lo que se hace cada tanto para lavar bombillas. Hay gente que lo hace todos los meses. Gente muy limpia, la verdad. No es mi caso. Yo lo hago cuando empiezo a escupir pedacitos negros adentro de la bombilla. Qué asco. Miren este video. Lo que haces es, esto es una recomendación para todo el mundo, háganlo cada tanto, háganlo con sus bombillas y se van a sorprender. Ay, qué fiaca me da. Hervir agua con un poco de bicarbonato de sodio. Nada más. Baratísimo. O sea, el método de limpieza más barato que existe. Bueno, esa es mi cocina. No viene el caso, estaba cocinando. Hervís agua con un poco de bicarbonato de sodio y pones las bombillas adentro de eso. De a poco vas a ver cómo el agua va tomando un color más bien negruzco. Oscuro, sí. Sí, se oscurece el agua. Fíjense cómo quedó la olla. Esa agua. No, muy horrendo. Están viendo ahora. El que no está viendo quiere decirle que es un asco, menos mal que no está viendo. Después de media hora de hervor. Ay, Dios. Mirá el color. No, muy fea, Harry. Muy fea. Era transparente, era agua antes de tocar mis bombillas. Y después, media hora de hervor es un líquido marrón horroroso. Te estás lavando mal los dientes, Harry. Así están tus bombillas. No, así están las tuyas también, ese es el problema. No, esas las bombillas raro. O sea, tomás ferné con la bombilla. No sé. Hacelo en tu casa. Así están tus bombillas también. Láven las bombillas. Ya llegó Gabriel Rolón, está con nosotros. 116861-1043. Si quieren dejar mensajes con alguna consulta, como dijimos, en instantes nada más después de esta canción. Sí, y si solo viniste por Rolón, no los digas. No, bienvenido. No. Bienvenido. Bienvenido. Está perfecto. Bienvenido, bienvenido. Pero nos hace sentir el poder de las palabras. Pero si solo viniste por Rolón, termina Rolón y te vas a la mierda. No, no. Yo no te quiero ni ver. Me quedas dos horas más. No, ni un pedo. Te vas a la mierda. No, no. Termina Rolón, no quiero ni saber. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 pero no es una virtud per se, es decir, yo no tengo amigos, ¿no? Es decir, yo no tengo gente a la que le confío mi vida, no tengo gente que confíe en mí tanto como para llamarme si necesitan no es en sí mismo una virtud Es verdad que hay mucha gente que se enorgullece de cosas que no son virtudes Sí, claro, pero muchísimas No, 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 mira, a mí no me gusta yo soy un tipo, yo soy bastante intolerante, y te lo dicen así, muy sueltos de cuerpo Yo tengo mecha corta Exactamente, lo reconocen Claro, lo reconocen por ahí el cocodrilo, pero no les molesta o sea, lo exhiben como si fuera un motivo de orgullo y otros en cambio dicen, bueno, esto mira, yo tengo una mecha corta y la verdad que estaría bueno trabajar para ser un poco más paciente porque si no me voy a pelear mucho con mi pareja, con mis hijos con mis amigos, con todo el mundo pero bueno, cada uno habita con su cocodrilo como puede el tema es que no sea él el que maneja la casa, que es lo que pasa cuando vos estás entregado a tu enojo más brutal a tu depresión más oscura bueno, ese tipo de cosas Estamos los del medio que somos los que tenemos el cocodrilo en la habitación lo alimentamos cada tanto porque nos pide nos pide y es lindo darle comer al cocodrilo pero automáticamente se sube a la cama, duerme una noche pero cuando terminaste de alimentar al cocodrilo todo es culpa porque decís, ¿por qué le di alimentar al cocodrilo? si venía bien estaba encerrado no tenía que pasar por esa habitación me desvié al pedo sí, exactamente pero bueno, justamente esa es una energía muy potente la que te lleva a esos lugares a esos rincones a veces es lindo porque te castigás aparte es lindo decís, como sos un imbécil ¿por qué fuiste ahí? sos un forrest es lindo bueno, pero pero la sensación de arruinar todo y bueno, pero fíjate lo que dice Harry es lindo, dice Harry pone cara de que es lindo es rico es decir, se nota que la está pasando bien en su sufrimiento claro es una trampa de la mente está gozando claro es una característica de la mente no sé si es una trampa es una característica hay una parte de la psiquis que disfruta con el malestar listo digo una trampa porque te lleva a lugares que en realidad uno no desea ahí hay un problema que es que hay una parte de vos que sí lo desea o sea, el problema Sophie es que vos crees que sos una sola persona ¿entendés? ese es el problema y no hay una Sophie una Sophie que quiere esto y una Sophie que quiere lo contrario ¿sí? todos tenemos esa aunque no seas de géminis esa contradicción y hay otras personas también queremos un montón de cosas tenemos como dice Ebe un montón de voces ajenas que nos habitan y que se pelean entre nosotros dentro de nosotros si las escuchás y te hablan consulta a un profesional estamos hablando de voces en un sentido metafórico no te hablan no te dicen porque prenda fuego la casa claro, no, pero a veces te dicen ¿sabes qué? está bien, me lo merezco mirá, yo me lo merezco que me sale todo mal hay una voz que te lo dice y otra te dice bueno, hiciste todo lo posible quedate tranquilo y hay algo y también a veces hay miradas hay miradas hacia adentro donde vos podés hasta identificar el rostro vos podés encontrarte cara a cara no sé, con tu padre por ejemplo y decir la verdad que así como uno dice qué orgulloso estaría mi papá de esto algunos dicen menos mal que no está mi viejo para ver esto que hice menos mal porque me hubiera matado porque se hubiera enojado cuánto hubiera sufrido es decir los tenemos están ¿cómo que no están? ¿puede ser para bien y para mal al mismo tiempo? porque eso mismo puede ser una guía moral es como che no voy a hacer esto porque a mi viejo no le habría gustado y eso te lleva por un buen camino que es como no cagar a alguien por ejemplo pero al mismo tiempo es un castigador entonces puede ser para bien y para mal por supuesto ese es el grave problema de lo que los analistas llamamos super yo ¿no? que es decir esa parte de nosotros que tiene también esas voces que nos juzgan todo el tiempo y que nos hacen evaluar si lo que hicimos está bien está mal es el que de repente como vos decís te sirve como guía moral así noche esto no se hace porque mi viejo me enseñó que no se hace listo no meto los dedos en el enchufe yo ¿por qué? porque en algún momento alguien me dijo no van los dedos en el enchufe lo aprendí y lo tengo incorporado esas voces de papás o mamás suponete que te han marcado camino esto no se hace robar está mal hace esto o aquello por ejemplo cuando se habla tanto de la deconstrucción en estas épocas ¿por qué cuesta tanto cuando uno es grande? ¿por qué cuesta tanto decir bueno a mí suponete me enseñaron que si vos estás esperando un taxi en la esquina y hay una mujer aunque haya llegado después que vos cuando el taxi viene se lo cedes me lo enseñaron desde que tenía 10 años claro por eso me cuesta ahora digamos que tengo muchísimo más una vez me pasó llovía y le dije a una chica que estaba helio subimos primero dijo ¿por qué? dijo yo no puedo esperar si vos llegaste antes dije sí disculpame o sea sí lo tomo como viste que soy menos que vos te juro nunca estuvo en mí el afán de ofender o de lastimar o de pensarme más pero sí te recorren a veces esas voces que así como te dicen se dé el lugar a veces te dicen no se roba y a veces sabes que te dicen si todo el mundo chorea agárrala que eso muchas veces también te lo dijo también te lo dijo tu viejo capaz eso en algún momento es posible capaz que vos también lo viste a tu viejo evadiendo un impuesto diciendo como igual es lo mismo o colándose en una fila como si igual la hace todo el mundo claro si vos no lo hacés te sentís un boludo claro bueno si no hacés la que hace todo el mundo bueno pero todo hace eso por eso el hermoso pero el hermoso desafío es a veces el de contraponerse a nuestras voces ¿sí? no tomar la primera de las voces que nos viene cuando el juicio sabemos que puede ser conflictivo con nosotros quiero decir hay algo que ninguno digo los que estamos en esta mesa no tendríamos ni que pensarlo viene alguien adelante se le cae una billetera y decimos señor se le cayó la billetera ¿estamos de acuerdo? nunca decimos che a ver y cuánto tiene y después no pero el pensamiento sí te aparece ¿cómo? pero el pensamiento sí aparece ¿a vos te aparece? la idea sí la idea sí no para mí la idea sí aparece pasa que está tan instalado lo otro y el cableado está tan bien hecho digamos que no consideras hacerlo pero el pensamiento o sea la idea de che tendrá mucha guita ¿cuánto es? depende de la billetera de piel de cocodrilo un señor adelante un señor que es mayor y se le cae la billetera a mí ni se me cruza el pensamiento señor por favor su billetera ahora si cae una señora billetera cuerito toda imprensa con los nombres digo me da un poco de curiosidad el señor se bajó de un auto importado la quiero ver la quiero ver esa billetera a ver de qué color son las tarjetas no cosas insisto cosas que jamás haría yo paso caminando por una vereda donde hay un restaurante ese restaurante tiene mesas en la calle y en esas mesas hay una pareja que se acaba de ir y dejó propina jamás en la vida o sea me voy a llevar esa propina pero la idea en la cabeza sí aparece es como che eso es guita agárrala y obviamente tengo 17 mil millones de filtros que hacen que es imposible que lo haga pero sentís que alguien la va a agarrar esa guita alguien se la va a llevar obvio porque el mal está instalado como opción por supuesto por supuesto que está instalado pero bueno uno sabe en qué dónde están las baldosas flojas e intentan no pisarlas porque de eso se trata un poco los malos pensamientos forman parte de ese mundo que nos habita el punto es cómo trabajaste vos para para que la velocidad cuál es la velocidad de tus pensamientos mucho más grande que la de mis acciones bueno pero suponete pero qué pensamientos son más rápidos esto es un trabajo también ah eso sí la carrera de pensamientos es linda claro suponete no tengo la hoja entonces primer pensamiento que se me puede venir si la producción una hoja pido no la tienen segundo pensamiento igual es verdad una hoja pide es el columnista de más bajo mantenimiento que tenemos una hoja y un café pide la vino me la trae él dale pero bueno ponele y otra parte de mí que dice uy los pibes están con un laburo hoy bueno no pasa nada me levanto y la busco aparecen los dos pensamientos el punto es cuánto trabajaste vos para elegir qué pensamientos querés que guíe tu camino sí porque si vos trabajás y cuando vienes vos decís no no para listo deben estar ocupados ya está no pasa nada no cuesta nada ir el enojo rápido es muy tentador ¿por qué? porque la proyección de la responsabilidad pues yo podría haber pasado y dicho chicos me dan una hoja no lo hice es culpa mía la hoja no está entonces ¿qué hago? como mecanismo primario de defensa proyecto mi responsabilidad es el famoso ¿y qué querés y vos? claro sí entonces alguien viene tu novia Harry suponete te dice escúchame ayer te fuiste no lavaste no lavaste los platos no hiciste comiste no dijiste nada ¿y vos cuándo lavaste? ¿y qué querés? vos cuándo lavaste ahí está exactamente tú los últimos tres días lavando yo todos los días vos cuándo lavaste exactamente no era eso lo que estaba en cuestión nadie estaba hablando de los últimos tres días pero vos rápidamente te armas y depositás lo malo en el exterior es un mecanismo de defensa ¿sí? esta proyección entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado que es un maravilloso trabajo el de cuando surge el mecanismo de proyección en el instante antes de dejarlo salir instalar la pregunta ¿y yo qué tuve que ver para que esto pasara? que no quiere decir que seas culpable ¿no? no no estamos hablando de culpable ¿o qué podrías haber hecho? estamos hablando de alguna responsabilidad algunas preguntas que uno se puede hacer por ejemplo tu pareja dice algo que te molesta te cae sentís acá en el pecho la emoción ¿no? entonces primera pregunta bueno que vos podés decirte es ¿qué hice yo para que se tomara esto así? o sea ¿realmente lo hice mal? ¿lo dije mal? ¿hay algún motivo del que yo me tenga que hacer cargo? mi parte digamos pasado lo cual vos podés decir no la verdad no veo que haya hecho nada suponete bueno ¿qué le está pasando? porque no es por esto que se enoja o sea no es grave si lo toma así a lo mejor no está bien tercero si no es grave ¿para qué me voy a enojar? todas estas preguntas en el momento esas preguntas esas preguntas está diciendo el licenciado es para hacértelas a vos no para hacérselas a otra persona porque si Evelyn es mi pareja y me hace una escena por algo y yo le digo pero no estás enojado conmigo por esto es otra cosa lo que te está pasando ¿qué te está pasando? probablemente me pegué un tiro en la frente bueno pero cuando vos no reaccionaste si Evelyn te hace algo y vos no reaccionás mal y dejás que se diluya un poco sí por ahí se abre la posibilidad para pelear se necesitan dos y ella hasta lo puede llegar a agradecer si la agarrás en un buen momento y le decís mira obviamente no no es conmigo no es conmigo amor ¿qué pasa? ¿estás bien? ¿en serio? sí ok listo me olvidé de lavar la taza no era para que reaccionaras así pero si estás así es por algo te puedo ayudar pasa algo digo hay un momento donde si vos evitas entrar en ese cortocircuito de peleas después tenés otro estás parado desde otro lugar también hasta para contener y para que el otro se deje escuchar porque ¿sabes qué? porque ya hiciste la primera buena parte que en algún lugar excepto que esté extremadamente enfermo el otro va a agradecer que te tiré algo mal no me volvió nada malo ¿sí? y te lo tiré ¿por qué? porque estoy enojado porque quiero pelear quiero que me digas Harry y vos hace tres días que no la vas a vi ah lo único que falta tres días y por esos tres días ¿quién vino a comer acá? vino tu hermano vino tu vieja y yo me lo fumé todo bueno yo lo tiro a veces tenés un tema con mi vieja siempre con mi vieja siempre con mi vieja siempre el problema es mi vieja ¿qué pasa? ¿qué querés que no tenga mamá? ¿qué querés que se muera? y bueno mirá ¿cómo llevarlo? no serías el único que no tiene madre tampoco pero bueno y empezamos así especial el huerfanito claro empezamos a pelear y así ya empezamos a hacer cosas horribles exactamente entonces cuando vos te corres qué fácil que es igual engancharse claro en la pelea es muy fácil porque aparte el otro te conoce y sabe qué botones tocar pero Harry te puedo decir algo las discusiones siempre las empieza el más débil y las termina el más fuerte ¿sí? a veces esa debilidad y fortaleza se mueve en un vínculo no es siempre uno hay días que no sé mi pareja es más débil que yo entonces quiere entrar en algo y yo si estoy bien parado resisto entrar en ese terreno y hay veces que le tocará a ella ser la fuerte porque el que viene débil soy yo pero créeme no estamos hablando de esas discusiones que sí hay que dar no estamos hablando de esas peleas que sí hay que dar si hay que dar probablemente sean en forma de charlas y charlas constructivas a lo que te referís por ahí son a las peleas que las empieza me gustó mucho la frase ¿cómo era? el más débil y las terminan más fuertes ¿siempre es así? y por lo general el que se descontrola o sea el que tiene menos control sobre sí mismo es el que arranca y el que tiene la posibilidad de estar más bajo control es el que aplaca un poco la pelea y se corre y espera y dice mira yo de esta manera no voy a hablar con vos pasa que hay un problema es que cuando el que está bajo control se choca contra una barrera de calma y alguien que tiene la situación bajo control emocionalmente probablemente se multiplica su enojo sí puede ser pero bueno pero es él peleando con el mismo y por supuesto que digo esta no es una metáfora o una frase que aplica a niveles mundiales ¿no? quiero decir a veces sí te ataca el más fuerte sí obvio probablemente por supuesto una potencia extranjera te tira un misil y vos seas el débil pero estamos hablando en estas cuestiones psicológicas de gente que se lleva bien de gente que se quiere de familia es decir cuando vos ves que alguien salta así y bueno es porque entró en un momento de descontrol de debilidad emocional y si vos podés prenderte a eso ¿sí? y hacer también tu catarsis y ahí arranca esta pelea totalmente sin sentido porque cuando dos personas pelean no quieren llegar a un acuerdo quieren ganar eso es una pelea un lugar donde uno quiere ganar lo otro es una discusión un intercambio de opiniones entonces bueno hay que saber cómo se gradúa eso y también te repito recordar siempre que a un mal estado a una pelea difícil se entra con mucha facilidad y se sale con mucha dificultad ¿por qué? porque cuando uno se enoja la otra vez hablaba con alguien que me decía no lo que pasa que viste cuando uno está enojado me dijo esto o aquello cuando uno está enojado dice lo que piensa mentira mentira cuando uno está enojado no dice lo que piensa te dice cualquier barbaridad para lastimar pero dice las cosas que dice lo que duele que siente y que le molestan y que por ahí no vienen de vos vienen del otro lado las frustraciones y saca el filtro de decirlas pero no importa quién de hecho suponete el otro día me tocó con un paciente estaba muy enojado conmigo ¿con vos? sí porque al final muy enojado ¿por qué? conmigo bueno y porque el psicólogo es depositario bueno y el punto es bueno ahora que hiciste tu catarsis y que hace 25 minutos que me estás tirando todo esto agresiones maltrato bueno listo ya está ya pasó ¿podemos pensar con quién estás tan enojado en serio? de verdad ay qué susto porque yo pensé que le ibas a decir podemos pensar con quién está tu mujer ahora mientras vos me estás barriando no no ahí empezaba ahí empezaba el tiroteo papi no 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 qué bueno vamos a analizar a ver por qué estás tan enojado y empezás a desarmar un poco esto porque el enojo es cierto pero no siempre es con uno cuando uno se enoja aprovecha a esa persona para volcar todos sus otros enojos que involucran a lo mejor a un montón de otras personas que no son esa con la que te estás enojando entonces y cuando entras ahí es muy probable que digas un montón de cosas hirientes que lastimes muchísimo y que como decían los árabes ¿no? uno es dueño de las palabras que calla y esclavo de las que pronuncia es decir una vez que lo dijiste si vos querés decir algo podés volver y decir mirá sentate hay algo que me quedé pensando y te quiero decir pero si vos ya lo dijiste no lo podés deshacer entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice cuando se está enojado porque atrás después esas palabras no pueden volver ¿sí? y aunque vos digas bueno si ya está estaba enojado siempre hay algún lugar donde al otro le queda eso que vos le dijiste y lo lastimó ¿sí? es como la mugre de la bombilla Rolón se va acumulando exactamente y uno Gabriel ¿no es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras? sí, claro es lo que acabas de decir no, pero nada es muy estaba viendo lo que estaba pidiendo la gente en el chat con respecto a los enojos también las tristezas también los duelos hay de todo ¿no? hoy también hicimos como una propuesta teníamos unos mensajes que la gente ha dejado para el mismo modalidad de la vez pasada para tratar de extraer la parte del núcleo de los mensajes y tratar de que le sirva la mayor cantidad de gente posible vamos a escuchar algunos y después de escuchar algunos vamos a recuperar algo que nos quedó de la semana pasada ¿te parece? que lo habíamos hablado fuera del aire y después nos metemos con los casos de los oyentes escuchemos algunos mensajes que dejaron buenos días perritos Macarena les habla quería dejarles esta pregunta al licenciado ¿qué está pasando en la sociedad que la gente no quiere escuchar cuando les querés contar que no estás bien? porque siempre a la pregunta ¿cómo estás? hay que contestar bien un besito bien ¿tenemos tema ahí? sí, claro perfecto escuchemos escuchemos más si querés y después hacemos el ah bueno hagamos el menú y después desarrollamos pero hay tema claramente buen día perritos ¿qué onda con el tema este de que a veces tenés todo y no sos feliz o estás incompleto o te falta algo o le buscás el pelo al huevo ¿qué onda? bien un clásico let it be the roll insatisfacción hola abriel bueno esto es como una consulta media básica capaz pero digo ¿de dónde se sacan fuerzas cuando ya estás cansado que te pasan una y te pasan miles y la sigues remando y no hay salida y parece que cada vez todo es peor besito grande bien mamita bien ¿de dónde se sacan fuerzas? hay varones que tengan una más siempre son las mujeres los varones no tenemos problemas de salud mental no, no, les cuesta ¿cómo les sigue costando hablar de estamos completos dice que la de construcción cuesta 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 tenemos una más hola, buen día chicos soy Giselle estoy acá en el trabajo en un operativo suspendido por el clima así que aprovecho para hacer la pregunta Rolón que es ¿cómo hace uno para perder el miedo a querer y el miedo a perder porque estoy intentando empezar una relación pero la realidad es que todo el tiempo me frenan esos dos miedos bueno, increíble estás agarradita tenemos un menú de cuatro pasos qué lindo todas las que mandaron fue interesante gracias por los mensajes y a todos los que nos salieron al aire también no sé, algo bien de que los escuchamos están ahí en algún momento sonarán y si no muchas veces es que son parecidos también los mensajes entre sí porque los problemas que tienen las personas en definitiva se reducen a unos cuantos no son eternos pero sí tenemos uno que nos gustaría retomar que llamó la vez pasada que hablamos por teléfono y lo voy a hacer lo más genérico posible para que vos lo puedas agarrar de donde te parezca interesante Gaby que es ¿qué pasa cuando vos te enterás recordás desbloqueás te das cuenta o cualquiera de esa familia que sufriste abuso en algún momento de tu vida no lo tenías tan claro no lo tenías tan procesado capaz que ni siquiera lo tenías en palabras simplemente es algo que se desbloqueó o algo que te lo recordó andás a ver qué es lo que pasó en tu vida que se desbloqueó ese recuerdo y ya sos una persona adulta y tenés que tratar de compartirlo con las personas que te rodean no sé capaz que contarle a tu pareja que sufriste un abuso y tu pareja no lo sabe capaz que está hace años con vos o contárselo a tu familia o contárselo a alguien que te importa o a tus amigos o sea cómo hacer para incorporar eso a tu vida sin que lastime más de lo que ya lastimó cuando es algo que aparece de grande y por qué aparece grande también y también me imagino el hecho de hablarlo también te puede teñir tu vida que por ahí tenía un ritmo o una forma de todo ese dolor y ver si es mejor hacerlo y enfrentarlo o seguir de esta manera que en definitiva lo tenías en un costadito y te permitía seguir con algunas cosas esto no lo contó un oyente cuya identidad decidimos preservar para cuidarlo también porque está en un momento emocional frágil pero sí le traemos el tema hoy sí claro bueno a ver lo primero me parece es establecer que en las cuestiones emocionales es muy difícil ser un adulto ¿sí? digo vos decís te enterás de adultos y de adultos de edad pero emocionalmente esas esas cosas que hirieron te dejan como como huellas como heridas como puntos de fijación le decimos nosotros ¿no? donde la emoción queda retenida y donde vos vas a ser siempre un chico en ese lugar cuando pases por ahí vas a sufrir el dolor que sufriste a los 4, 6 o 7 años no importa cuando fue que hayas sufrido el caso no importa que tengas 50 claro o sea cuando entres en ese lugar asociativamente tu emoción te va a llevar a esa misma angustia a ese mismo miedo ¿sí? a esa misma situación de desprotección por eso es tan difícil porque ese es como el núcleo de un trauma ¿qué es lo que pasa con el trauma? es algo que no se puede desgastar con palabras que no se puede a veces tramitar porque está allí porque está allí como un núcleo que resiste como un núcleo que atormenta y del que uno no puede ni hablar no puede ni hablar primero a veces porque no recuerda a veces no puede hablar porque le hace mal a veces porque tiene miedo a veces porque tiene vergüenza ¿sí? entonces cuando vos decís por ejemplo ¿por qué cae alguien en la cuenta a determinada edad de algo que le pasó hace mucho tiempo? y no sé pueden ser muchas cosas esto pasa mucho bueno en los análisis vos empezás a trabajar con un paciente las famosas capas de la cebolla de la que hablaba Freud ¿no? viene con algo y vos sacas esa capa y sacas la otra y sacas la otra y en algún momento llegas al centro o algo muy parecido al centro centro no se llega nunca como decíamos pero algo muy parecido y ahí te aparece ¿no es cierto? entonces vos sabés que por ejemplo una paciente hace mucho tiempo que me contaba que ella había tenido un profesor que era un copado que era un divino que ensayaba con las chicas en la casa que la llevaba que ella tendría 10, 11 años y lo recordaba con muchísimo cariño y me empieza a contar cosas que claramente digamos remitían a algo que tenía que ver con una situación abusiva ella no se da cuenta te das cuenta vos no y ojo si el paciente no instala algo como traumático en su vida no se lo instales vos pero que ahí había algo raro había algo raro entonces en un momento y ella tenía ahora una sobrinita que tenía esa edad y ella misma me dice bueno pero viste como éramos chicos no pasaba nada o sea no es nada grave digo claro imagino si a tu sobrina X que tiene esa misma edad viniera alguien de la edad que tenía ese profesor y le hiciera todo esto no sería nada grave ¿no? y se quedó ¿viste? me dijo no ¿cómo no? dijo lo mato eso sería un abuso ah dije entonces eso es un abuso y empezamos a trabajar a partir de una cuestión que salió en análisis a veces te lo puede reactivar alguna asociación de la vida no sabés por qué en algún momento vos caés ¿no? pero acá se mueven algunas cuestiones en primer lugar los los abusos son 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 de las cosas más tremendas que le pueden pasar a una persona y los abusos sexuales sobre todo ¿sabés por qué? porque los delitos sexuales tienen una característica que es muy siniestra que es que la vergüenza no está del lado del delincuente sino de la víctima instalan en su perversión esas personas no sólo te abusan te maltratan sino que te instalan la culpa a vos ¿sí? esta cosa que por suerte ya no se escucha que antes era hasta cultural y bueno si salió con esa minifalda también que pretendía ¿no? que estaba como instalado en la cultura como alguna responsabilidad tiene la víctima bueno los los perversos se encargan de eso se encargan de hacerte sentir que la culpa es tuya que vos lo buscaste y no sólo eso que a vos te gustó lo que pasó ¿vieron la serie Outlander? sí sí digo porque muchísima gente lo debe haber visto la de los escoceses ¿no? la escucho por ahora mismo ¿puedo es como una escocese que viaja en el tiempo ¿puedo polear? sí, obvio sí, porque salió hace años es un el protagonista es como un hombre duro valiente seductor tiene todos como esos atributos y él andaba siempre tenía la espalda rota latigazos y nos enteramos después que los latigazos se los propinó su enemigo digamos el malo de la serie ¿por qué? porque había querido tener sexo con él y él no había aceptado y entonces le pegaba latigazos 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 y él no aceptó y casi lo mata pero él no aceptó ¿no? se jugaba mucho esta cosa de cierta virilidad en el personaje sobre el final de la serie ocurre algo este mismo tipo tiene un poder sobre la mujer que la ama y puede causarle mucho daño y entonces le dice la única manera de que yo no la dañe es que vos te acuestes conmigo y el personaje dice bueno dale está bien dale dale esto es dale dice el tipo entonces o sea los latigazos a él se los bancó claro pero cuando la amenaza era sobre otra persona que él amaba dijo bueno dale dale está bien dale procede y el tipo dice no así no no es así vamos a poner unas velas vamos a tomar unos vinos vamos a hacer un juego de seducción y lo llevo y lo llevo y lo lleva hasta que en un momento mientras el tipo lo está violando lo está penetrando él tiene un orgasmo y entonces el tipo lo acaricia lo besa y lo deja ahora sí anda y vos ves la tortura de ese hombre ¿por qué? porque lo que el perverso te instala es y si vos participaste como yo si a vos te gustó y si a vos te gustó como a mí te quiebra emocionalmente es esa escena de la decisión de Sofí cuando el nazi le dice que ella viene con sus dos hijitos de la mano y el nazi le dice bueno elegí vos a cuál de los dos mato si no los mato a todos y dice no no vos vas a elegir a cuál voy a matar eso es el perverso y ella tuvo que elegir y en definitiva la responsabilidad del asesinato de su hijo se lo cargó ella estas cosas hacen entonces te ubican en ese lugar te lastiman te hacen sentir responsable culpable y por lo tanto avergonzado y entonces te dejan en un lugar tremendo porque además digo Freud decía el yo es antes que nada un yo corporal es decir claramente es una tontería remarcar que cada uno de nosotros habita dentro de un cuerpo y que lo que le pasa a nuestro cuerpo influye en nuestras emociones en nuestros pensamientos en las decisiones que tomamos cuántas veces uno dice no mira hoy no me siento bien hablemos el otro día está bien obvio porque porque hoy mi cuerpo se siente mal lo que le pasa a nuestro cuerpo es fundamental para nuestra psiquis entonces cuando alguien lastima tu cuerpo ¿por qué es? del cuerpo lo demás no se habla o sea todo esto que se está trabajando porque estás hiriendo a alguien más allá el cuerpo es simplemente lo que vos ves de la estructura psíquica que compone una persona ¿sí? hay una interacción que es fatal que es maravillosa al mismo tiempo entre nuestro cuerpo nuestra mente nuestra psiquis entonces esa gente lastima lo más personal que tenés que es tu cuerpo ¿sí? entonces y te deja en esa situación entonces vos estás traumatizado no hablás tenés miedo de hablar tenés vergüenza de hablar como si vos hubieras sido el culpable entonces ¿y podés llegar a olvidarlo? no difícilmente podés llegar a reprimirlo que es lo que pasa cuando uno dice mira yo lo tenía borrado pero si aparece en algún lugar es porque no lo olvidaste o sea estaba reprimido pero esto que le pasa a la gente cuando de repente se le aparece algo un estímulo un olor una canción una sensación un nuevo maltrato algo que hace que se desbloquee eso ¿dónde estaba eso? eso estaba en el inconsciente Harry estaba en un lugar pero seguía laburando ¿por qué no es mejor dejarlo ahí? o sea ¿por qué no es mejor dejarlo en un cajón guardado y que no dañe? porque desde ese lugar produce daño o sea si vos lo sacás lo podés resolver lo podés resolver y aunque lo tengas en el cajón estás pendiente de que no se abra el cajón espero estoy haciendo cosas para que no se abra el cajón claro pero está generando cosas porque lo que la angustia que sale de ahí el enojo que sale de ahí la frustración que sale de ahí después se vuelca sobre vos ¿sí? a lo mejor sos una persona que digo un ejemplo te volvés un asexuado ¿por qué? porque te sentís culpable por lo que pasó porque te da miedo de que si te erotizás con alguien te vuelva a ocurrir entonces ¿sabés qué? pagás el precio y el costo de vivir toda tu vida sin placeres porque no destrabaste eso entonces por supuesto que hay que ir allí a buscarlo ¿puede pasar que te vuelvas violento vos con otra persona? por supuesto también también puede pasar también puede pasar que vos repitas de una manera activa lo que sufriste de un modo pasivo y te conviertas en una persona que no tenías por qué serla ¿sí? entonces si vos lo trabajás y lo resolvés el asunto cambia bastante y esta persona que dice bueno lo primero es que hay que trabajar con esa persona y decir bueno vení vos no sos culpable de esto y trabajarlo mucho porque no es tan sencillo como decirlo que se vaya esa sensación de culpa que entienda que o sea qué culpa qué irresponsabilidad tenías cuando tenías seis ocho años nueve cuando estaba frente a la voluntad de un adulto o sea qué posibilidad tenía entender la realidad entendelo para ir trabajando no alcanza con el entendimiento digo ¿no? para que es hablarlo es hablarlo mucho es hablarlo repetirlo hasta el cansancio es llorarlo es contarlo es desgastar un poco esa emoción con palabras y después decidir también qué se quiere hacer porque a veces decíamos alguien lo tiene que ahora lo tiene que compartir no, no tiene que compartirlo lo puede compartir si es lo que quiere ¿por qué? porque ahora no se va a sentir encima de lo que le ocurrió con la obligación de tener que decirle a todo el mundo no, lo tiene que decir si lo quiere decir con quién lo quiera decir entiendo que esta persona que nos llamó sentía como que quería hablarlo con su pareja y no sabía cómo y no sabía por dónde entrarle al tema porque era un tema que como vos decís lo avergonzaba mucho sí, pero bueno justamente primero hay que trabajar esto para que lo pueda hablar desde ahí y después si confía en su pareja y lo quiere compartir porque allí siente que va a encontrar la contención me parece bárbaro Gaby y el que recibe esto el que está del otro lado en una situación así el que es la pareja que le cuentan algo de esto sí bueno por supuesto dependerá de cada quien pero yo te hago una pregunta ¿qué harías vos si tu pareja viene y te cuenta que no sé lo agarraron seis tipos en una esquina lo robaron lo fajaron lo dejaron tirado lo lastimaron ¿qué harías? me pongo a llorar con él y lo abrazas sí bueno ¿por qué no vas a hacer lo mismo? solo porque dentro de ese daño además haya habido un daño sexual porque ese es el problema es decir hay gente yo quiero pensar que de verdad hoy entendemos la problemática como para no culpabilizar a la víctima ¿sí? sí sé de personas que me han dicho a lo largo de tantos años si yo se lo llevo a contar a mi marido se va a enojar ¿no? digo ¿por qué? porque a lo mejor participaría de esa creencia de bueno ¿y para qué fuiste vos a ese lugar? y para qué o sea de esta cosa de bronca de que hayas tenido una experiencia bueno no fue una experiencia ni buscada ni deseada ni disfrutada por entonces yo creo que uno tiene derecho a compartirlo con quien desea con quien siente que lo va a poder contener que lo va a poder escuchar y hasta estableciendo ciertas cosas que a lo mejor mira yo te quiero contar esto necesito contarte esto te voy a pedir un favor después de que te lo cuente abrazame quedémonos juntos pero hasta que yo te diga no quiero seguir hablando esto solo necesito contártelo desgastemos el tema hoy vamos a hablar el tiempo que sea necesario y dejame pero después no venga mañana pasado tras pasado ¿y cómo fue? ¿cuándo? ¿te acordás que alguna vez dijimos que el enamorado le daba al otro un poder? sí sí y que el que ama bien no usa ese poder ¿qué poder este? bueno mirá el poder que te estoy dando confío tanto en vos que te doy esto ahora no me digas la primera vez que no sé yo no tenga ganas de tener sexo claro ahora no tenés sexo no vos se ve que hay que forzarte no 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 me hagas ni un chiste porque hay cosas con las que no se puede ni siquiera bromear pero sí siento Gaby que en una pareja sobre todo te puede dar temor que el otro cambie la manera de verte ¿no? contando una vulnerabilidad tan grande ¿te puedo contar un caso de eso? y tan particular voy a tratar de hacerlo lo más desdibujado posible porque no es mío y no y no quiero involucrar a nadie pero una persona conocida mía que disfruta mucho del sexo más bien agresivo o sea le gusta como la intensidad y cierta violencia siempre consensuada siempre charlada siempre todo bien así fue siempre con la pareja de este momento que te voy a contar y así había sido y estaba todo bien un día le cuenta a esta pareja que había tenido de chica una situación consistente familiar de abuso bastante violenta y bastante complicada que no la había hablado con mucha gente que justo venía hablando en terapia entonces le parecía una buena idea compartirlo con esta otra persona que salía con mi persona conocida y desde ese momento desde que se lo contó no pudieron volver a tener la vida sexual que tenían antes con la libertad y la espontaneidad y el disfrute que tenían antes porque la otra persona sentía en algún punto que estaba reviviendo la experiencia traumática del otro o sea era la propia interpretación del que se lo habían contado o sea no era la vivencia la persona que lo contó estaba todo ok o sea seguía queriendo lo mismo que quería antes y les seguían gustando la misma cosa que les gustaban antes pero se les complicó muchísimo la vida sexual porque de repente el otro sentía que era como y creo que estamos jugando estamos jugando la violación de repente sí claro claro bueno es que parte de el conocimiento que hay que tener de la pareja de uno también tiene que ver con hasta donde tu pareja es capaz de escuchar ciertas cosas de manejar ciertas cuestiones digo no sé suponete que vos disfrutes de de un trío y estás con una pareja y vos decís mirá claramente si yo le llego a decir a esta persona hagamos un trío esta pareja se termina porque esta persona me doy cuenta de que no va a participar de esto ¿sí? entonces yo elijo ¿qué prefiero? ¿prefiero estar en pareja con esta persona o prefiero tener a alguien que le gusten estas cosas o soy suficientemente feliz acá? ahí tomás tu decisión pero también por eso te digo hay que tener el cuidado aunque a veces en un tema tan delicado no sabés cómo va a reaccionar el otro hasta que no lo tenés ahí enfrente y le decís bueno mira pasó esto pero también me parece lícito que la otra persona se siente y le diga mira yo ahora me siento acondicionado porque cuando hago esto que antes disfrutábamos ahora siento que te estoy haciendo algo que te puede hacer mal porque ya te lo hicieron y te lastimaron y yo te amo y yo no te quiero lastimar entonces antes era un juego ahora siento que ya dejó de ser un juego para mí bueno charlémoslo veámoslo no es lo mismo antes yo no quería ahora yo quiero o sea no es un detalle menor esto de consensuar listo vamos a jugar quiero que me vendan los ojos no pasa nada si no estoy jugando y me vendan los ojos flaco está todo mal claro ok entonces bueno son cosas que a veces llevan mucho mucho trabajo y que repito yo siempre intento trabajar cuando cuando me ha tocado he intentado cuando me tocaron casos como estos decir bueno ahora que lo viste ahora que te cayó la ficha es tu derecho pero si me permitís un consejo no salgas corriendo a decir algo de lo cual después no pueda volver elegí elegí con quién en qué momento evalúa qué va a pasar y cómo te vas a sentir digo por qué porque también hay que cuidar al paciente en este caso de la sobreexposición con un tema tan íntimo ¿no? porque lo primero a lo mejor que uno tiene ganas y bueno ahora que ahora sabes qué lo digo y por ahí después te decís no debería haberlo hecho así y como para esas cosas no hay retorno entonces siempre es preferible trabajarlo con tranquilidad y sabes qué sabiendo que a veces como ocurre en todos los aspectos de la vida a veces la justicia no llega a Harry claro total tuve una una paciente que es terrible hija de puta de la vida que trabajó mucho el tema de haber sido abusada por un por un tío que además era uno de esos tíos que todo el mundo quiere en la familia claro el tío bueno el tío que juega gracioso el tío como el tío como el tío bueno y esta paciente había tomado una resolución después de trabajar mucho el tema y esas cosas y me había dicho bueno esta navidad a las 12 cuando estemos todos reunidos y se levantan las copas yo le voy a decir yo quiero decir algo y delante de toda la familia yo voy a decir lo que este tipo me hizo a mí o sea mi hijo esta es la manera que yo elijo no soy quien para juzgar no 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 claro ok soy simplemente un analista estás contando lo que pasó estoy contando lo que ocurrió y lo hizo el tío murió el 21 de diciembre no que hijo de puta tres días antes bueno es lo que ella me decía hasta eso me dijo porque ahora ya está que me van a decir que ahora que no está él para defenderse que esto y ahora que hago y yo le dije bueno y ahora hay que entender que esta manera en la que vos creías que te ibas a sentir bien ya no es posible y hay que encontrar otra manera en la que vos te sientas bien que vos decidirás si hablas si no hablas si contás si te lo guardás porque una vez que vos lo simbolizaste lo tramitaste y todo el núcleo así como como trauma pleno ya no actúa con esa potencia ¿entendés? y entonces desde ese lugar uno puede elegir con mayor claridad qué cosas quiere hacer explotaron las líneas no vamos a poner ni en pedo todos los mensajes primero porque son muchos y segundo porque son muy personales muy íntimos y no nos parece lo correcto si tenemos uno que si queremos igual agradecemos a todos los que confían y mandan los mensajes muchísimo los queremos a todos de hecho si después Gabriel quiere se los podemos reenviar a él pero algunos de ellos no todos obviamente porque son muchos pero no los vamos a poner porque sería extendernos mucho con temas que son muy íntimos de ustedes está todo bien pero elegimos no hacerlo si vamos a poner uno dale hola perritos no paro de llorar gracias por traer este tema con Rolón me pasó lo viví y lo siento de lleno aún hoy después de 20 años de eso solo pude solo pude juntarlo a mi pareja y tuve su apoyo gracias por hablar de este tema tan delicado con tanto cariño y respeto bueno bueno ves esto que dice el oyente después de 20 años porque es eso que decíamos porque las emociones cuando hirieron en ese lugar emocional todos somos un chico claro todos seguimos siendo un chico y con el tiempo quedó parado ahí el tiempo se detiene ¿por qué? porque en el inconsciente una de las características del inconsciente a diferencia de la conciencia es que no existe la temporalidad está todo vivo ahora por eso uno puede soñar y que dice soñé yo era chico yo era chiquito ¿por qué? sos chiquito sos grande no bueno pero en mi inconsciente ese chiquito que fui sigue estando esas personas que murieron siguen estando entonces si soñé con mi papá que está muerto pero bueno en el sueño no estaba muerto y en el mismo sueño puede estar vivo y muerto al mismo tiempo porque tampoco hay porque tampoco hay imposibilidad en el inconsciente claro en el inconsciente sí vos sabés que no podés volar en el inconsciente vos podés decir soñé que volaba ¿por qué? porque no hay ni imposibilidad ni temporalidad ¿sí? entonces bueno y en esa intemporalidad inconsciente las emociones están allí las emociones están allí y celebro que haya podido verlo que haya podido conversarlo en el marco de la intimidad de una pareja digo ni más ni menos que en el marco de la intimidad de alguien con quien comparte la sexualidad claro es decir ¿sabés qué? y estoy bien y confío en vos y me siento bien y vos me entendés y vos me abrazás y seguimos viviendo nuestra sexualidad más allá de ese momento doloroso y traumático bien seguimos con los temas que nos dijo la gente para cerrar este tema está bueno que si esta columna te movilizó en algo sobre todo el tema del abuso si no lo laburaste todavía en terapia está bueno sí recomendar que hay un gran camino para hacer y que todo esto se por supuesto también hay que entender mirá a mí me pasa mucho como analista muchas veces yo me doy cuenta bastante tiempo antes de que hablemos de lo que le ha pasado a ese paciente yo me doy cuenta pero no voy a ser el que le diga perdóname vos alguna vez sufriste un abuso no porque son los tiempos de él no los míos a veces lo cual no quiere decir que otras terapias no lo hagan no 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 para y lo cual no quiere decir que cuando la pelota perdón de la metáfora justo hablando de esto está a 10 centímetros vos la podés empujar pero no la podés llevar vos hasta el otro arco claro porque a veces lo que le cuesta al paciente es el último salto para poder hablar pero te dejó tantas pistas y habló tanto y tanto que vos te das cuenta que quiere hablar si entonces cuando vos y empezás a unir bueno mirá es lo que hiciste con la paciente que contaste antes claro me dijiste esto 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 aquello ante esto surgió angustia por esto la situación se parece bueno empujala dale dale te la dejo en la línea empujala vos pero te puedo llevar hasta ahí ahora cuando yo me doy cuenta y estamos en la mitad de la cancha no pateo nunca al arco porque hay que entender que cada persona tiene sus tiempos y es más y hay personas la verdad es un derecho no una obligación Harry y hay personas que a lo mejor están sostenidas de un único afecto que es el que les lastimó pero también el que las cuidó pero también el que y esa persona a veces decide vos me preguntás a mí y yo preferiría que trabajara más pero si está en su decisión decir mirá si yo reconozco que este que es la única persona que tengo también me lastimó y me suelto no me queda nada me caigo entonces ¿qué es lo que tratamos de construir? un lugar donde al menos te quede el análisis te queda tu analista como que no te queda nada podés confiar podés hablar pero bueno es un tema extremadamente complejo metamos uno uno al menos de estos y el resto quedará para la próxima probablemente cuando la sociedad no quiere saber o escuchar cuando alguien no está bien el famoso cómo estás bien cualquier otra respuesta es un problema después el segundo era tener todo y no poder ser feliz esa insatisfacción el tercero la fuerza para seguir a pesar de la adversidad y el cuarto cómo perder el miedo a querer y a perder también bueno si me querés si me das a elegir empiezo desde atrás porque nos queda poco y esto del miedo a querer y a perder me gusta igual siempre terminás conectando todo pero permítanme decirles que el miedo es un poco de miedo a perder tiene toda aquella persona que se anima a querer ¿sí? ¿por qué? porque el que dice mira yo no tengo ningún miedo a que me dejen de querer y bueno es una negación de la realidad es una negación de las cosas que pueden pasar lo que uno puede decir es que suponete yo puedo decirte yo estoy tranquilísimo no no tengo el temor de que mi mujer me sea infiel eso quiere decir que ya está que no me va a hacer mi infierno quiere decir que yo no vivo atormentado por ese miedo que no permito que ese temor me maneje que no lo tiro sobre la mesa y me hago el misterioso y digo ¿dónde estuviste hoy? con cara de que sé algo a ver si averiguo o sea no, no no voy a pero sé que dentro de las 40 cartas del mazo un 12 de oro hay puede salir puede salir no vivo haciendo el juego de mi vida temiendo el 12 de oro ¿ok? y sacando cartas hasta que sale claro y provocando y acusando al otro de dale vos lo tenés ahí escondido el 12 de oro no, no, no pero me parece que hay que asumir que un poco de de riesgo tiene que aceptar aquel que quiere aventurarse a una relación de amor ¿por qué? y bueno porque probablemente algo te lastime algo sufras alguna actitud reacción del otro no te guste alguna pelea tengas alguna incertidumbre por ahí vas a hacer algo y después decís ¿para qué? no sé si era el momento de venirme a vivir con ella la verdad que me parece que estaba y vas pero después listo pasó eso y decís no, la verdad que me encanta dormir con ella y amanecer bueno porque como somos tan contradictorios siempre va a pasar algo ahora ¿qué dice la pregunta? la pregunta dice lo que dice el tango 1 ¿no? de Dichépolo si yo pudiera como ayer querer sin presentir me parece que la persona que consulta tiene miedo porque la han lastimado porque hay amores que no le salieron porque tal vez ha sufrido alguna traición y entonces ahora va con miedo ¿sí? pero lo primero que yo tendría para decirle es que cada vínculo es único que cada persona es única y que como el amor no surge el día uno sino que se construye tiene todo el derecho del mundo a ir poniendo los límites los acuerdos las reglas en las que se siente cómoda esta persona para decir bueno yo voy avanzando en algo que no sea lo que viví ¿eso te garantiza que no te va a pasar nunca algo? no esa garantía no existe es parte del desafío de ser un ser humano es parte del desafío y lo lío porque decía ¿qué pasa cuando tenés todo igual te falta y te sentís incompleto? ¿no? que era la otra pregunta siempre te vas a sentir incompleto porque nunca vas a tener todo la certeza no existe excepto que uno esté loco ¿sí? si querés la diferencia más fácil entre una persona que está loca y una que no lo está es que los locos no dudan ¿sí? tienen una certeza inconmovible y vos decís bueno escuchá me puedo decir que no no o si no importa pero están entonces cuando vivimos en este mundo a todos nos falta algo todos dudamos y todos tenemos que avanzar con un poco de miedo yo soy muy feliz cada miércoles que vengo acá cada vez que me siento en esta silla y se va a abrir el micrófono yo siento un poco de temor y de adrenalina y mirá que ya somos amigos nos conocemos hace años trabajamos en un clima de amistad de amor podría decir de respeto y sin embargo muchas veces digo ¿y cómo me irá hoy en la columna? ¿qué diré? y si digo algo y no es lo que debía decir y si callo algo que debería haber reaccionado y la gente lo escucha y mis compañeros bueno todo el tiempo hago un chiste con alguno de ustedes y estoy atento no habré lastimado algo ¿por qué? porque relacionarte con la gente implica asumir estos riesgos ahora la única manera de no correr esos riesgos es quedarte solo y no se puede digo va no se puede excepto que te encanta y seas muy feliz en la soledad la mayoría de las veces no se puede pero aparte es otro miedo el miedo a quedarse solo por ejemplo aparece otra cosa algún miedo pero lo que yo te digo es bueno hay que enfrentar ese miedo ¿por qué? para poder querer y seguir me da miedo querer ¿por qué? por si me dejan y es una opción la otra opción es no disfrutar de alguien de un abrazo de una charla de una salida de una relación sexual de un viaje de risa son muchos costos para renunciar solo porque uno tiene un poco de temor si te voy a decir algo no vayas a buscar al mismo lugar donde te trataron mal es decir no elijas igual no elijas una persona de características parecidas no construyas un vínculo semejante al que construiste antes que ya sabés como terminó construí un vínculo diferente digo y esa apuesta si está en uno ¿por qué? porque si vos me lastimás o me haces algo como para lastimarme hoy y hace dos días que salimos yo digo ya está no lo atiendo más a Harry ¿quién se cree que es? y no me dañaste si yo avanzo con Harry sabiendo que me puede lastimar viendo que tiene las uñas largas que pega fuerte los dientes afilados y un carácter difícil y es muy probable que dentro de seis meses yo esté sufriendo mucho entonces yo creo que más que el miedo y ahí lo dice que aparte te vas a sentir culpable claro porque vos me elegiste obvio pero entonces permitime decir esto más que el miedo a querer tener miedo o el cuidado de no elegir mal otra vez ¿cómo saberlo Gabriel? ¿cómo? hay una parte de nosotros que no sabe Sofí hay una parte de nosotros que lo sabe lo cual te repito digo como para no dejar cabos sueltos ves lo que digo siempre me voy con miedo de uy cómo van a interpretar esto esto no quiere decir nadie está completo siempre vas a dejar algún cabos sueltos obvio pero no quiere decir que no tengas la desgracia de cruzarte con una persona que está muy mal claro y que te mintió ser un dulce de leche y una buena persona y un día bueno eso no es culpa tuya no es responsabilidad tuya te das un poco cuenta cuando me decís qué linda pero qué daño me va a hacer esta persona un poquito de daño qué vacía que está esta fileta pero cómo me voy a tirar pero qué vacía que está la puta que la parió siento que esta oyente dice que lo planteó diciendo cómo perder el miedo a querer y a perder siento que hay algo de ella que siente que va a perder no pero porque lo dijo está iniciando una relación y no puede terminar de soltarse porque tiene miedo a que se termine la lleva a eso al miedo de decir y si no me quiere y si pierdo bueno la buena noticia es que está sana o sea que es una persona psíquicamente sana está bien está bien sí cuestionatelo avanzá con cuidado también está Gabi la de gustan de vos vos gustás de esa persona que gusta de vos y pasa un tiempito y decís hoy se va a dar cuenta se va a dar cuenta de cómo soy en realidad la mentira que estoy montando montando ahora pasa mucha esa también bueno pero ¿por qué montás una mentira? ¿y por qué? ¿por qué? para gustarle más al otro al principio todos hacemos un poco porque sentís que si mostrás la verdad no vas a gustar pero sí al principio somos más buenos más seductores más comprensivos pero bueno por eso en la medida en que pasa el tiempo y el amor se empieza a construir uno empieza a conocer al otro ¿sí? pero una cosa es decir mira la verdad yo pensé que era un tipo que no se enojaba nunca y un día se enojó por alguna tontería tuvo un enojo otra cosa es decir mira yo estoy viendo señales de que este tipo es raro de que este tipo es jodido es celoso es posesivo violento me puso mala cara porque salí un sábado con mis amigas o con mis amigos bueno vos te vas dando cuenta de las señales o sea lo que hay claro lo que hay que tener es el cuidado de no hacernos los giles y mirar para otro lado cuando aparecen las señales porque repito excepto que te encuentres con un psicópata de manual que te sorprenda del día a la noche la mayoría de las personas vamos dejando señales de quienes somos te digo quien no se tiene que hacer el gil quien esa persona que está escuchando la radio en este momento y vive en cañuelas porque este sábado vas a estar en cañuelas con palabra plena por supuesto cañuelas o cercanía así que si estás cerca de cañuelas y decís como che loco ron nunca viene para esta zona no te vas el gil ahora porque está yendo para allá este sábado en cañuelas entonces no 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 me va a escuchar ahora yo soy así a mi yo digo las cosas así que no le gusta no había aprendido nada de toda la columna una mierda palabra plena entonces el sábado 6 de abril en el teatro cañuelas entradas a la venta por sistema platea 1 tickets la obra que conmueve al país Gabriel Rolón llega a cañuelas gracias buenísima hermosa columna muy agradecida a la gente muchos mensajes muchísimos mensajes bueno así que hay uno más que para poner bueno dale pongamos uno más y nos despedimos para mí fue una sesión buen día buen día Rolón muchísimas gracias por aparecer en cada columna los miércoles hacen de los días muchos más llevaderos y dan un poco de calidez al alma de cada uno muchas gracias muy lindo gracias bueno gracias Gabriel muchas gracias nos vemos pronto hasta la próxima somos